Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien Soy Oscar Game, estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Marvel Strike Force y vamos a terminar lo que sería el episodio de personajes así generalizados donde vamos a cómo conseguir objetos para ir mejorando la habilidad y vamos a hacer un pequeño inciso en las alianzas porque os dije que podíais uniros y desuniros de una alianza mediante el chat lo vamos a recordar brevemente, por ejemplo, nos vamos a Rayo Vengador y aquí yo podría invitarlo a mi alianza y si quisiera podría unirme se suele salir esa opción vamos a, por ejemplo, solo lo mejor ¿veis? podemos unirnos, el otro este cerrado y no podemos unirnos podemos invitarlo, podemos unirse se puede hacer desde el chat y como digo, haciendo un pequeño inciso dije que desde alianzas no se podía hacer pido perdón, falso, se puede hacer, ¿vale? entramos en alianzas ha sido un pequeño fallo mío lo reconozco, me di cuenta sin querer hay que tenerlo en cuenta de lo que voy a mostrar ahora como veis aquí está mi alianza hispano Wayne y justamente aquí estoy señalando, ¿vale? con una flechita y un recuadro rojo que estoy creando aquí en la edición muy bonito, muy guapo y si le damos donde está el recuadro si pinchamos mágicamente aparece nuestra alianza con todos nuestros miembros miembros, perdón por cierto, tenemos tres juegos por lo que estoy viendo solo piden que seamos activos para ser competitivos, ¿de acuerdo? y lo único que piden que se hagan incursiones que intentemos hacer incursiones de nivel 30 a nivel 35 ¿vale? es lo único que piden mi alianza ya repito hispano gamer ahora me iré para atrás para que veáis mi alianza y aquí como veis tenemos el botón de cambiar alianza donde podremos salirnos de una alianza y luego si no pues podemos digamos unirnos a otra pero ya os digo esta alianza es bastante competitiva ya os digo nos centramos en intentar hacer incursiones de nivel 30 a 35 y estoy recordando esto porque viene muy al pelo con la última parte de los personajes que quiero mostraros para ello ahora me voy a ir un momento para atrás aquí tenéis el nombre de mi alianza recuerdo voy a volver a editar aquí justamente debajo nosotros clicaríamos y mágicamente pues aparece nuestra alianza con todos los miembros podemos cambiar de alianza como habéis visto en el botón y ahora sí vamos a ir a lo que nos interesa bien pues como digo vamos a ir a donde nos interesa nos vamos a ir a personajes por cierto en próximos vídeos voy a traer una pequeña lista de un tier de un tier 10 a ver si lo he dicho bien yo creo que sí tier 10 de personajes digamos free to play es decir que se pueden conseguir de manera gratuita sin pagar un puñeterísimo duro que nos interesa a muchísima gente estoy escuchando comentarios de crossover no vale para nada yo no sé qué no vale para nada yo no sé cuánto no vale para nada falso ya lo veremos cuando traigan la lista de tier 10 de tier 10 es más tanto crossover Luke Cage no sé si entrará en el tier 10 o no pero crossover es decir aquí lo tenemos al bicharranco este entra en ese top 10 y Luke Cage si no entra se va a quedar ahí al límite pero también lo vamos a ver pero eso ya va a ser más adelante vamos a entrar por ejemplo en crossbow que la gente dice que no sirve para nada mentira si sirve tienes unas habilidades brutales y hablando de habilidades lo que vamos a ver lo que tiene relación con este vídeo el último vídeo del personaje es cómo conseguir los dichosos puñeterísimos fragmentos para subir la puñeterísima habilidad como estáis viendo nos está pidiendo aquí unos fragmentos azules depende del nivel de habilidad nos va a pedir unos fragmentos de un color u otro vamos a la venganza que aquí nos está pidiendo otros fragmentos de otro color para tocar las narices vale y cuando el personaje está super mega básico pues vamos a buscar un personaje super mega básico que no voy a subir en la vida por ejemplo Daredevil este sí que va a ser que no no tenemos la habilidad desbloqueada vamos a ver si tengo alguno con la habilidad desbloqueada uno así que esté medio básico que esté en algún nivel que tenga esa habilidad desbloqueada este este no vale pero la tiene subida la manía de subir habilidades bueno es nivel 1 para que os hagáis una idea bueno esperaros que se me ha ido a pinza que en nivel 1 están todas igual y en nivel 1 pues que se me ha ido a pinza pues nos piden los fragmentitos estos verdes donde podemos conseguir los fragmentitos verdes donde podemos conseguir los fragmentitos azules y donde podemos conseguir los fragmentitos lilas pues vamos a cerrar a esto hay dos opciones nos vamos a ir para atrás hay dos opciones como digo la primera de ellas la importante por eso es muy importante la alianza como estáis viendo aquí pues las incursiones de alianza nos vamos a incursiones alianzas vale y por ejemplo yo estoy en la de nivel 35 hemos entrado cada uno participamos como bien podemos como bien podemos aquí veis yo estoy el segundo de daño no está nada mal y si nos vamos a recompensar yo estaría en la categoría número 2 vale así por toda la cara estaría el segundo pues me llevaría 485 tickets para la tienda los créditos de incursión cosa que no me interesa demasiado pero lo que si me interesa por ejemplo me llevaría material de habilidad de C3 me llevaría 25 del C1 me llevaría pues 75 depende si quedares en el rango primero pues aquí lo estáis viendo llevaré 485 tickets de inclusión que hay que ahorrar bastante para conseguir buenas piezas de equipamiento después nos llevaríamos 25 tickets de C3 y nos llevaríamos 80 tickets que prácticamente los dan como churros que solo sirven para los primeros niveles de habilidades y la otra forma de conseguir estos materiales C para las habilidades pues está nada más y nada menos que en los desafíos de hecho está abierto el desafío hoy de la mejora de habilidad si le damos información aquí nos va a decir consigue material de habilidad úsalo para mejorar las habilidades de los personajes solo se permiten ciertos personajes controladores y creo que son vamos a ver controladores y cuáles vamos a ver y protectores aquí si lo pone más claro vamos a darle a luchar a la categoría 4 vale aquí están los justos vale drags lo acabo de conseguir después tenemos a crossbone que la gente sigue diciendo que es malo yo os digo que no vale Luke K también es bueno se va a quedar puede que se quede fuera fuera del top 10 pero porque no es un top 10 de protectores pero si fuera un top 10 de protectores entraría bastante pero bastante bien ya os traeré el tier 10 vale de los 10 mejores personajes que se pueden conseguir gratuitamente ya os digo uno de ellos adelanto va a ser crossbone no es tan malo como la gente lo pinta solo que hay que saber utilizarlo vamos a entrar y vais a ver que al realizar esta incursión pues vamos a obtener materiales para habilidades lógicamente contra el mejor sea la habilidad del personaje más daño va a hacer o más no va a curar o el provocar va a ser más potente y vamos a tener una serie de beneficios depende de la propia habilidad del personaje y lo que haga el desbloquear de nivel pues las habilidades van a cambiar un poco nos van a dar un poco más de beneficios de acuerdo ahora vamos a hacer esto vais a ver como vamos a conseguir tickets los voy a dejar con vuestro permiso en velocidad por uno drag es bastante bueno vale porque ya estáis viendo acaba de empezar y eso lo está provocando también digo que drag lo acabo de conseguir hace poquísimo porque subí conseguí pues subí una estrella más y me entretuve vamos a tener que luchar contra ocho aquí lo estáis viendo y vamos a pegar aquí fuerte directamente vamos a pegar nos ha abadido sorpresita vamos a hacer que le peguen ahí a crossbow vamos a subir hay tres protectores contra más protectores tengamos mejor va a ser la habilidad vamos a ver ostén provocación y contratad en un 50% de probabilidad de subida de defensa ya tenemos una habilidad lanzada de este tipo así que no vamos a desperdiciar todas a la vez y no vamos a lanzar todas a la vez sería tontería de acuerdo ahí nos acaban de pegar fuerte y duro ahí a crossbow tiene contraataque cosa que me gusta mucho vamos a ralentizarlo perfecto y ya nos quedan cuatro más y ahora lo que me encanta esta habilidad esta habilidad me encanta vale dar más uno de energía a unos cuantos de nuestros personajes con lo cual es bastante bastante útil vamos a ver no si vamos a hacer provocación con Luke Cage que tiene la defensa subida es bastante bueno por cierto ya os lo explicaré cuando haga el vídeo del 2-10 y me playe ahora mismo no estamos para eso aquí vale cura lógico que lancen todas las habilidades que quieran ahí le vamos a pegar y esta habilidad de esta habilidad de mortífera es buenísima esta habilidad además no le quita demasiada vida Luke Cage tiene ahí la provocación activa sin que no la utilizamos con Drax vamos a pegar perfecto ahí está cae muy muy buena y aquí vamos a obtener nuestro premio en esta ocasión todavía no conseguimos los lilas porque hay que seguir más adelante supongo que con mayor tier nos darán los lilas para ir subiendo las habilidades de nuestros personajes de hecho estamos en la categoría 5 ahora mismo como veis ya suben a 7 los azules vamos a darle a luchar a ver si no las vemos en la categoría 5 más que nada por Drax por los demás personajes no hay problema la categoría 5 es en la que te recomienda que estén los personajes ya expliqué las categorías en un vídeo que se llama como todavía estaba en inglés todavía no había estado el lanzamiento mundial es el vídeo donde explico el tier de los personajes corresponde a la categoría que es nada más que conseguir objetos equiparlos para hacerlo más fuerte y una vez que tengamos los 6 pues le subimos lo que sería el tier en este caso en español la categoría ahí Drax me encanta inicia con provocación él solito nos ahorran un turno ahí bloquean la curación pero es tontería porque no nos podemos curar si perdemos un solo personaje pues no vamos a conseguir las 3 estrellas las 3 estrellas lo único que implica que no vamos a poder hacer el auto raid es decir no vamos a poder a darle ganar automáticamente sin tener que volver a jugar como estamos haciendo ahora vamos a subir la provocación de Crash Bond ya y vamos a subirle la defensa a todos los personajes a Drax no le vamos a hacer la provocación ahora vamos a intentar optimizar la provocación de los 3 protectores que llevamos ahí vamos a hacer ahora un contraataque nos elude vale un golpe crítico ahí creo que mi estrategia va a ser que voy a quitarme a la culandera en medio porque me estoy viendo que me está dando bastante fuerte vamos a esperar un turno más para esa habilidad ahora si vamos a utilizar la de Luke que hay vamos a ir de provocación en provocación sobre todo para que no nos dañen a los controladores que son los que van a hacer el daño realmente ahí está han hecho bastante daño ahora si vamos a usar esta habilidad para recargar uno de energía lo que no voy a hacer ahora mismo es las habilidades grandes como veis quedan todavía 5 enemigos restantes así que vamos a ir guandándonos las habilidades grandes para este momento como veis ahora son mejores los personajes a los que nos enfrentamos básicamente hay aquí personajes del top vamos a hacer que se venga por crossbow y ahora si ahora si vamos a hacer la habilidad grande de drags vamos a ir ahora disfrutando haciendo las habilidades grandes perfecto ahora vamos a pegar ahí no está nada mal con luz que también vamos a pegar van a quedar dos personajes con lo cual no va a estar necesario ahí está tier 6 pasado no lo teníamos conforme con drags he intentado evitar hacer la provocación con drags importante y ya el tier 7 va a ser difícil porque de estos personajes creo que solo uno está ya en tier 7 no me entretengo mucho en hacer eso en ir subiendo los tientas rápidamente aquí veis ya en la categoría 6 vale ya en la categoría 6 y vamos obteniendo ya los fragmentos liras para ir mejorando la habilidad y vamos a recordar como os digo voy a dejar esa sin hacer por si me aventuro después a realizar la categoría vamos a poner a letra que es por ejemplo aquí tenemos la gracia de la muerte como veis para mejorar los niveles 2 necesita 40 azules ahora mismo tenemos 24 y su habilidad mejoraría y vamos a ver uno que lo tenga ya al nivel 2 de casualidad vamos a ver por ejemplo quaid lo tiene en nivel 2 y como veis necesita el lila necesita 70 y tenemos solamente uno va mejorando contra más nivel vayamos subiendo pues mejor va a ser la habilidad pero claro también mayor va a ser el coste de la habilidad C4 que podemos ver donde están en las mejoras habilidades en las incursiones de ultimus en las raíz también las podemos sacar aunque parezca que no bien pues esto es lo que tenía que decir repaso lo que hemos dicho en el vídeo he mostrado una forma de ver donde estamos en la alianza como cambiar de alianza las incursiones para que sirve para que sirve quedar primero segundo tercero los premios que obtenemos para que se sirven los premios para mejorar las habilidades de los personajes y que también en los desafíos ahora mismo ha dado la casualidad de que tenemos abierto también las mejoras de habilidad para subir la habilidad de los personajes que hagan más daño que su provocación dure más tiempo o su provocación sea más activa o tenga un beneficio cuando haga la provocación o tenga un beneficio el personaje cuando está aquí y ya os digo esta era la última parte de los personajes que quería dejar clara las habilidades como subirlas como mejorarlas y ya os digo prometo que en próximos vídeos cuando tengas un poquito más de tiempo vale porque es un vídeo al que hay que delicarle un poquito más de tiempo os voy a traer un tier 10 o un tier 10 o un top 10 como queráis decirlo de los personajes gratuitos que podemos ir utilizando y que nos va a ser bastante bastante útil lógicamente conforme yo avance en el juego ese tier y conforme yo vaya obteniendo más personajes pues traeré diferentes equipos iré diciendo pues este equipo funciona muy bien pues este top o se sale este entra este pero más adelante espero que este vídeo haya terminado con las dudas o personajes termine con las dudas de cómo entrar y unirnos en una alianza y una cosa que he visto que estáis preguntando se me olvidaba de último que estáis preguntando cómo uniros a una alianza y las respuestas por aquí por los chats son muy claras para entrar en una alianza debéis ser nivel 25 o más vale es la última dudita de todas formas al editar editando el vídeo pues al principio el vídeo lo pondré ahora mismo también pondré que se necesita nivel 25 más ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya aclarado estas dos pequeñas dudas nos vemos en el próximo vídeo